Si era donde están, donde están, lo que van a amanecer Si era donde están, donde están, lo que van a amanecer Lo que van a amanecer por el sol de la mañana Lo que van a amanecer Que no me diga que no me toque cantar Lo que van a amanecer Dime lo que quiere que te cante Lo que van a amanecer Lo que van a amanecer Le estoy pidiendo permiso A toda la gente mía A cuenta de que no me digan Yo creo que la gente es buena Por parte de mucha salud Y por eso que esta noche Se viste de sube Ahora voy a cantarte Un coro que dice así ¿Dónde está la gente mía Natalí? Aquí, aquí ¿Dónde está la gente gozando el merecón? Aquí, aquí Esta gente que toma cerveza y ronto Aquí, aquí Esta gente que sigue gozando contigo Aquí, aquí Yo no quiero lío Lo que quiero es fiesta Yo no quiero lío, lo que quiero es fiesta Pero es que me están diciendo que si mi vida fiesta no te completa Yo no quiero lío, lo que quiero es fiesta Así comienza la ropa, así comienza la fiesta Yo no quiero lío, lo que quiero es fiesta Pero es que me están diciendo que si mi vida fiesta no te completa Yo no quiero ni yo, lo que quiero es fiesta, estoy buscando un cariño, estoy buscando un amor, hay hombres, no me dejes morir, hay hombres, no me dejes morir, hay hombres, no me dejes morir, hay hombres, no me dejes morir. La toca de maraca, de una señala de rey, la toca de maraca, de una señala de rey, yo muy tranquilo, rompa la racha de rey. Yo no quiero ni yo, lo que quiero es fiesta, yo no quiero ni yo, lo que quiero es fiesta, vamos a venir a la canción, con el ritmo de mi que está. Música 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 Música